En esta oportunidad vinimos a presentar un videoclip nuevo de Reflexion. Ya hemos conversado en otra oportunidad nosotros y estamos también presentando temas nuevos que van a estar incluidos en el primer álbum de Reflexion, el álbum debut, que se llama Teorema. Así que estamos muy contentos con la convocatoria de presentarnos en este lugar tan lindo. También el videoclip, como recién hacía referencia, también por otro puntano, ¿no? Exactamente. Este video fue dirigido por Nicolás Teté, que es un gran director de San Luis, un orgullo para nosotros y está buenísimo que gente de la provincia que vive fuera de San Luis nos juntemos y hagamos proyectos en común. Eso está genial y bueno, Nicolás es uno de mis grandes amigos también. Estamos terminando de grabar, estamos grabando con Carlos Shaw, que él está coproduciendo el disco. Así que estamos muy contentos con el material y estamos ya a un 90%. Esperamos ya en un mes ya tener las mezclas finales y ya lanzarlo al público. Lo que tenemos pensado para este año y para el año próximo es, sí, generar nuevos proyectos, nuevos lugares a donde ir a tocar. Tenemos ya cosas en vista, estamos generando para ver si podemos salir del país, pero antes que nada y por supuesto poder alguna vez ir a tocar a San Luis. Estamos por ahí pensando en lo que podría llegar a ser una gira por Cuyo, incluyendo San Juan, Mendoza y San Luis con amigos de esas provincias que hacen este estilo de música. Soy Franco Dogrioli. Soy Franco Colombo. Nosotros somos Reflection. Un saludo muy grande para la gente de San Luis, para mi querida provincia. Saludos, muchas gracias. Dejaré, 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 dejaré. ¡Suscríbete al canal!